Se sepa de que ya el Tribunal Electoral ha calificado la elección presidencial, es un hecho histórico, importante. De luego falta la ceremonia oficial, pero ya se llevó a cabo la reunión de deliberación entre los ministros, en este caso magistrados del tribunal, y ya resolvieron sobre la legalidad de la elección presidencial. Es algo muy importante, es una elección legal, legítima. Y todas las impugnaciones que se presentaron fueron desechadas por distintos motivos que aquí va a informar la secretaria de Gobernación. Para la Nación, para México, para el país, pues es un ejemplo. Por ejemplo, cómo se puede llevar a cabo una transición pacífica, democrática, con apego a la Constitución, a las leyes y con la resolución de órganos electorales, nacionales. No hay ninguna organización ni oficial ni oficiosa del extranjero hablando de fraude o de irregularidades. También, no hay que olvidarlo, el pueblo ayudó muchísimo.